Bemol Eso que empieza en la suela de los zapatos y le pega a uno los pies Eso que aprieta, una vez que sube, angosta, comprime Lo reduce a uno a un golpe seco Eso que hace gritar, ¿por qué? Eso que gira, agota y perfora las palabras sin que pueda ninguna dar razón Eso que se nota en la cara que convierte la voz en un cascajo Y la espalda en un despojo contra la pared ¿Esto será el dolor? Sol ajeno Este sol que insiste en encerrarme en esta sombra Y esos pájaros Esos pájaros que insisten en cantar para sí mismos Vibrato Rudos perfiles, rostros que abreviaron mi infancia Levadura dolorosa que hacía temblar las paredes de la casa Gente que venía de grandes sufrimientos Que el cielo los perdone Solo la voz de mi padre Íntima Traslucida Cantando canciones tristes Lástima Cantaba con los ojos cerrados ¡Ah! Dichosa ternura Tan deseada 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 Tan deseada